El espejo que te delata no tiene más remedio que sacarte los colores y algún que otro miedo Según tu respiración ya sé por dónde viene el viento pero te veo tan feliz que quién soy yo va a quitarte eso Me juego la vida entera que ya estás en otro cuento voy ensayando mis maneras que no se note que me muero Ahí estás como sin nada mirándome como una traña y solo quiero calma, calma, calma Ahí estás dándome la espalda no vengo a reclamarte nada solo quiero que te vayas Y que se atrevan a ver de qué pie coge a quién a diferencia de ti yo te quise bien que eres tú pero no estás y a decir verdad hace tiempo que lo sé y que se atrevan a ver de qué pie coge a quién a diferencia de ti yo te quise bien que eres tú pero no estás y a decir verdad hace tiempo que yo lo sé Tengo un contrarreloj en la espalda y tu boca apuntando la mía una flecha que dice ahí está la salida no estás conmigo por historia ni por cariño nuestros pasos aunque el rey muerda la cuerda no se siente liberado no he venido pa' cambiar ni he venido a hacer promesa no soy la eterna parada que siempre, siempre espera ahí estás como si nada mirándome como una extraña y solo quiero calma, calma, calma ahí estás dándome la espalda no vengo a reclamarte nada solo quiero que te vayas y que se atrevan a ver de qué pie coge a quién a diferencia de ti yo te quise bien que eres tú pero no estás y a decir verdad hace tiempo que lo sé y que se atrevan a ver de qué pie coge a quién a diferencia de ti yo te quise bien que eres tú pero no estás y a decir verdad hace tiempo que lo sé